Abre, desplaza, jugamos y remata. Igualmente, no sé si recuerdas esto, si el tiro libre es aquí, vamos a pegar cinco a la barrera. Pongan a divertirse, tengan un buen calentamiento y pongan en práctica todo lo que hemos trabajado. ¿Sí? Gracias. Es un equipo que ha ido creciendo paso a paso. Se ha ido conformando de una manera con pasos pequeños, pero muy firmes. Hoy, después de todo lo que hemos vivido, se nota un equipo bastante sólido, unido. Yo empecé de lateral, pero una vez no llegó el portero y ya dije que se me podía poner. Y ya me puse. Pues a mi papá siempre le ha gustado. Entonces, yo creo que de ahí, sí, ya de ahí, ya me gustó. Pues fue la primerita de sub-15. Pues fue en algo muy inesperado porque uno no sabe cuándo te llegan las cosas. Y yo estaba muy chiquita, creo. Entonces, pues súper emocionada. Aparte, yo no estaba con mis papás. Fue como muy inesperado, pero la emoción como lo es desde ahorita hasta de la primera vez. Acaba de terminar de entrenar. Estaba en el comedor con mis amigas y llegó el entrenador. En ese entonces era Fernando Zamayoa. Y me dijo que... no me acuerdo muy bien cómo me dijo, pero, nada, pues felicidades. Estás como cada selección, desde este día a este día. Y ya, y no sabía cómo reaccionar. Nada, sentía como... como que era un mundo nuevo, totalmente diferente. Durante todo el proceso y esta concentración también hemos ido de menos a más. Creo que cada vez nos hemos conocido más y creo que nos sentimos más cómodas en el campo. Que confíen en nosotras y que daremos todo nuestro esfuerzo para quedar campeones. ¡Gracias! 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 Bueno, ha sido un cambio para bien. La verdad creo que ya tengo casi un par de años. Creo que importante verlas cómo se han desarrollado. Ya algunas han debutado en primera división. que eso es muy valioso ya que, bueno, cumplieron el sueño que tenían de niñas y hoy verlas cristalizadas ya en primera división es muy bonito. Y bueno, y ojalá que hoy que estamos en el premunial nos llevemos lo importante que es el pase en el mundial y después veremos. ¡Gracias! 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 Pues yo creo que es una sensación increíble porque yo nunca esperé que fuera a vestir estos colores, sobre todo representar a mi país, ¿no? Y me siento, pues, orgullosa de mí misma por haber logrado eso. ¡Gracias! 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 Pero ahora, Naomi, con la frente en alto, ayer tuviste un gran partido y ahora, como campeona, tienes que ir a la victoria. Me sentí muy identificada con lo que les está pasando porque justo yo lo viví en un momento muy importante y ahora que ya lo están, yo lo único que les puedo decir es que es parte del fútbol y a lo mejor muchas personas se lo pueden decir, pero también es bonito disfrutar su lesión porque siempre yo he dicho que dentro de lo malo siempre va a haber cosas buenas y siempre hay que sacarle provecho a eso malo porque eso te deja muchos aprendizajes y a mí me lo dejó. Muy emocionada, creo que era un gran reto profesional que quería tener y la verdad que me he sentido muy bien. México siempre ha sido una federación que quiere ser referente a nivel internacional y bueno, me sentía lista para el reto. Para mí es un honor y es un orgullo. La calidad de las personas mexicanas, esa calidez y los serviciales y amables que son la verdad que han facilitado la transición para moverme acá y la verdad que me llena de muchísimo orgullo decir que estoy trabajando para dicha federación y trabajar también con la calidad de jugadoras que tienen. Sí, definitivamente cualquier partido es importante para nosotros. Tenemos que salir con la consigna de ganar los tres puntos. Vamos a jugar contra Costa Rica, nos tocó en el grupo. No es la primera vez que me toca enfrentarlo con México. Ya tuvimos la oportunidad de jugarlo en categoría mayor, igualmente en sub-17 y sub-15. Y bueno, como en todos los partidos salimos con la consigna de salir a ganar y bueno, con muchísima más presión de hacerlo en esta oportunidad porque nos estamos jugando un pase al mundial. Para mí es un orgullo poder representar a mi país en este tipo de torneos. En cualquier partido es un orgullo gigante. El convivir con diferentes personas de otras ciudades, de diferentes equipos, te ayuda mucho a madurar tanto en el fútbol como como persona y pues es muy bonito, una experiencia muy bonita. Fue un partido bastante reñido. Creo que son fuertes, son ágiles, son rápidas, pero los supimos manejar bastante bien. Pusimos nuestra parte todas, creo que todas estuvimos en la misma sintonía y por eso fuimos a cada uno. Muy padre ayudar a mi equipo, seguir aportando goles, meterlos, festejarlos, es un sentimiento inexplicable. Bueno, creo que era nuestro objetivo. Vamos paso a paso, ahora sigue ganar la semifinal. ¡Suscríbete al canal! Estamos donde queríamos estar desde que iniciamos este torneo. Primeras de grupo, jugando a las 3 de la tarde. Esta es nuestra casa. Y todas luchamos juntas hasta el final. Todas a tope. Absolutamente todas trabajando como equipo. Fue un partido complicado, sí, 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 lo sé. Lo viví con muchos nervios, diría yo, al principio del partido y antes de que iniciara. Porque, bueno, yo lo vi como si fuera una revancha, de la 15 y ahorita que estamos jugando, nos jugamos el pase del boleto para el mundial. Fue un partido muy difícil, muy... con muchas sensaciones que, como futbolista, todavía no nos habíamos venido. Con ese estrés de que nos empataron y con esa emoción de que llegó el otro gol, no, es algo inexplicable. Entonces, fue algo muy bonito también. Una experiencia que jamás, creo que el equipo jamás lo va a olvidar, porque conseguimos algo que era nuestro sueño y al final nos tomó la verdad. Es un dolor. O sea, lo que volteas atrás y ves todo el sacrificio que te perdiste, tanto en la familia, en los amigos y todo eso, lo que volteas y dices, bueno, al final vale la pena, porque literal es un pase al mundial y que una niña que ahorita tiene ocho años lo desea. Entonces, creo que fue un logro. Vamos para un mundial y yo lo quiero ganar. Muy contentas, humildes y seguimos trabajando que esto no acaba. Me quito el sombrero, chicas. Qué partidazo. Muy buen trabajo. ¡Gracias! 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 Trabajo, dedicación, del día a día, de que las cosas no es conformismo. Siempre tenemos que estar trabajando como equipo, como dice Jimena, estando juntas, porque si una se cae del barco, todas nos caemos y esto no funciona. Es un orgullo de todas mis compañeras, de todo el cuerpo técnico, de todos los que están detrás, porque sin ellos, si nosotras no pudiéramos estar dando ese pasito, que es el mundial, y pues un orgullo para México para seguir. ¡Gracias! 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 que con mi vida quiero preguntar por qué, por qué, tuve que enamorarte de ti, que era el viejo que quise y luego te perdí. Yo creo que eso no se siente lo dejo a poder ser dos, que es el caso de tu amor, que es tu amor, que es tu amor, que es tu amor. Gracias.